El oído de la hermana Catibán Que a sus hijos ella murió de la mar Y el Señor en su grande amor Le concedió esa doce fe que oyó El oído de la hermana Catibán Que a sus hijos ella murió de la mar Y el Señor en su grande amor Le concedió esa doce bendición Papá, te quiero preguntar Si tú recibiste la señal Si has tenido esa invenencia Tú a mí me puedes encabar Papá, te quiero preguntar Si tú recibiste la señal Si has tenido esa invenencia Tú a mí me puedes encabar 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 En la luz y me puedes encabar En la luz y me puedes encabar A mis padres he oído conversar Tú a mí me puedes encabar Tú a mí me puedes encabar Tú a mí me puedes encabar Una promesa en la luz y me puedes encabar Tú a mí me puedes encabar En la luz y tu casa se encabar Papá, te quiero preguntar Si tú recibiste la señal Si tú recibiste la señal Si has tenido esa invenencia Tú a mí me puedes encabar En la luz y me puedes encabar Papá, te quiero preguntar Si tú recibiste la señal Si has tenido esa invenencia Tú a mí me puedes encabar Si has tenido esa invenencia Tú a mí me puedes encabar Papá, te quiero preguntar Tira Un Tira Tira